Buenas tardes, vecinas, vecinos. Buenas tardes, manzanares. Ha llegado un nuevo 8 de marzo y aquí estamos llenando nuestra plaza de la Constitución. Haciendo un breve repaso, recordamos que este Día Internacional de las Mujeres se viene celebrando desde hace ya más de 100 años y que comenzó reivindicando derechos básicos para las mujeres, como el derecho al voto o como el derecho al trabajo remunerado y en igualdad de condiciones con las que tenían los hombres. Reivindicaciones, algunas de ellas, que siguen estando vigentes porque a día de hoy en nuestro país sigue existiendo una brecha salarial y más precariedad laboral entre las mujeres. Es este un 8 de marzo en el que por fin podemos volver a reunirnos en este año 2022, un año en el que parece que vamos viendo la luz al final del túnel de la pandemia, pero que por desgracia se está viendo ensombrecida por la guerra en Ucrania. Quiero expresar nuestra firme condena hacia la invasión de Ucrania por parte de Rusia y quiero expresar nuestra solidaridad y apoyo para todos los ucranianos en general, pero en especial para las mujeres, que están también luchando codo con codo con los hombres contra el invasor ruso, que están trabajando para curar a los heridos de guerra en los hospitales de campaña, que están protegiendo a sus hijas y a sus hijos pequeños o que están en vela porque sus hijos mayores ya están en el frente. Para esas mujeres que están pariendo escondidas en los sótanos y en los túneles del metro en condiciones de nula salubridad e inseguridad para ellas y para sus bebés. Para esas madres que se despiden de sus hijas y de sus hijos que han metido en un tren sin saber qué destino tendrán. Para todas aquellas que deciden marcharse de sus casas con lo puesto. Para todas esas mujeres que son fuertes y valientes, les deseamos y les enviamos toda nuestra fuerza y nuestro reconocimiento por ser y representar todas esas facetas de lo que puede llegar a ser una mujer. Luchadora, valiente, protectora, capaz de todo por su tierra y por los suyos. Porque así somos todas las mujeres. Las mujeres de Ucrania, pero también las mujeres de aquí. Y por eso pedimos justicia. Justicia en forma de igualdad. Porque como reza el lema de la campaña elegido este año por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y por la Consejería de Igualdad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, queremos compartir la vida de igual a igual. Iguales en todo y para todo. Porque eso es lo más justo y porque queremos que todo el mundo se sume a esta reivindicación para cambiar la desigualdad estructural que nos priva de derechos y oportunidades que los hombres tienen en mayor medida. Tenemos que seguir reivindicando unos derechos y libertades que nos son negadas sistemáticamente, ni más ni menos que al 51% de la población mundial que somos las mujeres y las niñas que poblamos este mundo. Pero que por desgracia, en mayor o en menor medida, según el país en el que hayamos tenido la suerte o la desgracia de nacer, se nos somete y se nos priva de ciertos derechos y privilegios. Todas hemos tenido que renunciar en mayor o menor medida a sueños, a oportunidades o a retos, ni siquiera a veces llegar a planteárnoslos por temor al que dirán o por el propio seguro que no podré o que no me dejarán. Pero tampoco podemos olvidar el calvario bajo el que viven las mujeres de otros países donde la violencia y el sometimiento llega a grados muy altos e intolerables como ocurre en países como Afganistán o como México, por citar algunos ejemplos. En España, en la actualidad, con sorpresa y a la vez con miedo, vemos avanzar ideas traídas de vuelta de otros siglos o de países como los que acabo de nombrar. Y a las mujeres y a los hombres de bien nos debe doler que siga habiendo quien a día de hoy quiera borrar lo conseguido con la lucha de nuestras madres y de nuestros padres y de nuestras abuelas y de nuestros abuelos. A las mujeres y a los hombres de bien que defendemos la libertad y la democracia nos debe doler que haya quien no quiera la igualdad, porque eso es poner en riesgo muchas cosas. Porque sin igualdad no hay libertad y sin libertad no hay democracia. Y sin democracia no hay estabilidad ni prosperidad. Y solo nos quedaría la desigualdad y la miseria. ¿De verdad es esa la España que algunos quieren y pretenden? ¿De verdad vamos a conseguir o vamos a consentir que esta gente consiga arrastrarnos a ese pasado? Luchemos porque nuestras hijas puedan ser y hacer con sus vidas lo que quieran, sin las ataduras que tradicionalmente condicionan la vida de muchas mujeres. Llenémosla de sueños, de ambiciones, de esperanzas, de color. Vayamos de su mano por este mundo, sea cual sea el camino que elijan, porque sea cual sea, será su elección, será su felicidad y su naturaleza. Y como sociedad será un logro el día en que alcancemos una realidad en la que todas las mujeres seamos libres para elegir nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra maternidad o no maternidad, nuestra sexualidad, nuestros sueños. Y ese día todos contribuiremos por igual al desarrollo y al progreso, que sin duda estará más enriquecido con la participación de las mujeres, sobre todo para alcanzar un desarrollo sostenible. Luchemos todas por esos espacios de representación y de decisión, que no nos dé miedo ni vergüenza el pedir estar o el presentarnos para estar en las directivas de nuestras asociaciones, de los clubes deportivos, de los consejos escolares, ser candidata a cualquier proceso electoral, porque tenemos mucho que decir y que aportar a esta sociedad. Como diría Machado, haced política, porque si no la hacéis, alguien la hará por vosotras y probablemente contra vosotras. Por suerte, en las últimas décadas, gobiernos progresistas, con presidentes de izquierdas y socialistas, como era Zapatero, han posibilitado cambios legislativos para fomentar la igualdad y la mayor representación femenina en todos los ámbitos. Pero aún así nos queda mucho por hacer y para contribuir a ello contamos en Manzanares con nuestro Centro de la Mujer, que fue uno de los primeros de la región y, sin duda, el mejor de Castilla-La Mancha. Y aunque queda feo que lo diga yo, no lo digo solo yo, que es el mejor de Castilla-La Mancha, sino que ayer mismo nuestra coordinadora del Centro, Ángeles Morales, a la que acompañamos sus compañeros Marisol, José y yo misma, recogió en el acto institucional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por el Día Internacional de las Mujeres que se celebró en Talavera, recogió el primer premio que se otorga a un centro de la mujer por las buenas prácticas en materia de igualdad y contra la violencia de género. Es decir, que el primer premio, la primera edición, el primer galardón que se ha otorgado a un centro de la mujer, nos lo han dado al centro de la mujer de Manzanares. Creo que es algo que debemos reconocer y que debemos reconocer la gran labor que realizan estos profesionales a diario y que debemos estar orgullosos como ciudad de haber conseguido llegar tan lejos. Y en esa reivindicación y en ese trabajo por la igualdad debemos todas y todos seguir juntos caminando como sociedad. Porque se lo debemos a nuestras generaciones pasadas, se lo debemos a nuestras generaciones futuras y se lo debemos también a las presentes. Pero no solo a las de aquí, sino a las de también otros países que miran a países como España, que son europeos, que son prósperos, que son democráticos, como ejemplo y como modelo a seguir. Por todo ello, debemos seguir creando la conciencia social necesaria y las condiciones sociales justas para alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Muchas gracias. Ahora me va a acompañar en el escenario Eva, que es una monitora del programa Empuje, que se lleva a cabo en la Casa de la Juventud y que tan gran labor hacen también con los jóvenes de nuestra ciudad. Esta tarde han llevado a cabo una gincana aquí en la Plaza de la Constitución en la que han participado muchos jóvenes de Manzanares, en la que han reivindicado figuras importantes dentro de la historia de Manzanares, figuras femeninas que en otros años también les hemos otorgado los Premios de Igualdad de Manzanares. Y ahora vamos a hacer entrega a los dos grupos que han ganado esta gincana. Gracias. Bueno, pues vamos a dar lugar a la entrega de premios de la gincana. La gincana era Conócelas. Como bien ha mencionado, se refería sobre todo a conocer esas mujeres extraordinarias que están en la localidad y en todo el mundo, pero hoy el homenaje era para estas mujeres extraordinarias de Manzanares. Vamos a hacer subir a los dos equipos ganadores. En primer lugar, va a subir las segundas clasificadas, que además son unas jóvenes que tienen aquí el futuro, vamos, de Manzanares a tope. Vale, y seguimos con el primer equipo. Que suban, por favor, para hacer la entrega del premio. ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, pues a continuación os dejamos con la lectura de dos textos de taller de narrativa y poesía de Teresa González Nicolás Rodríguez de la Paz y Lola López Gómez del Pulgar. Muchas gracias. Con vuestro permiso, me voy a bajar la mascarilla. Deseo daros las gracias por estar aquí, por escuchar nuestro humilde relato. Lo que pretendo con esto es avivar ese recuerdo que tengo de mis comienzos y de mis vivencias. Mujeres del siglo pasado, quiero homenajear su encomiable labor. Lunes, todo el día lavando en la artesilla y parte del martes. Miércoles, preparar los descosidos y algún que otro botón. Los jueves disponían el anafe con carbón y dos planchas de hierro. Mientras una planchaba, la otra calentaba. Los viernes, la limpieza de la comunidad, patio y corral. Sábado, de nuevo limpiezan sus pertenencias. Y el domingo, si era religiosa, tenía que ir a misa. Se cosían el ajuar y a formar una familia. Nacían los bebés. Ellas cosían el atico, ajuar del recién nacido. Un día les duelen los oídos y llora. María, levántate y calla ese niño, que mañana tengo que trabajar. Ella no. Más tarde, viene el colegio. Las reuniones, las entrevistas con la profesora. Fiesta del colegio y el esposo tiene que trabajar. Ella tiene tiempo. Si es una familia de agricultores, cuando llega una cosecha, la resignada esposa marcha al campo para aligerar el trabajo de su esposo. Cuando regresa, su obligación aún está por hacer. Y cada sábado, cocía el pan de la semana en un artesanal horno de leña. Se aproximan cambios. La mujer puede, con mucho esfuerzo, estudiar. Otras hacen cursos de preparación y encuentran dificultades, pero se abren camino. Conoce un otro campo y otra disposición por parte de su pareja. ¿Hacemos esto o mejor aquello? Hay entendimiento de compartir tareas. Gozan más de los hijos. Tiempo de ocio y vacaciones. La vida es difícil, pero entre los dos se hace más fácil. Ahora, otra cosa. No quieren vivir en pareja. Que sean libres. Y el mundo gira y seguirá girando con más ilusión. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo voy a leer una poesía de Gisela López, titulada Presentes. Llegamos aquí presurosas. Hemos venido. Convocadas por un sueño. Las mujeres. Recorreremos las plazas del mundo. Desplegando palabras. Hemos llegado de todas partes. Unas tristes. Otras alegres. Algunas rotas. Trazando arcoiris con nuestros colores de piel. Constelaciones con nuestras miradas. Nos encontramos proclamando la soberanía de nuestros cuerpos. Defendiendo la libertad de nuestros pasos. Haciendo resonar nuestra voz. De continente a continente. Transgrediendo mandatos. Construyendo metáforas amables. Con la fuerza de nuestros deseos. Enlazándonos más allá de nuestra edad y nuestras nacionalidades. Acarreando esperanzas en la desesperanza. Tejiendo redes laboriosas arañas. Construyendo ciudadanía centímetro a centímetro. Transformando la realidad con nuestros caminares. Incursionando el viento. Vestidas de cometas. Despeinadas de flores. Deliberadas. Presentes. En esta marcha por la vida. Muchas gracias. Aplausos. 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 Buenas noches a todas las mujeres y a todos los hombres. Gracias por estar aquí y felicitarnos un año más. Vamos a dar lectura al manifiesto del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha con motivo del Día Internacional de la Mujer. De igual a igual, de igual a igual. Compartir la vida en plenitud de igualdad entre mujeres y hombres en todos sus ámbitos constituye una de las máximas a las que aspira el movimiento feminista y cualquier sociedad que se defina como democrática. Esa aspiración no es, sin embargo, una tarea fácil. Durante siglos ha existido una lucha valiente e incansable de generaciones de mujeres que han conquistado espacios y derechos. Unos derechos que se nos presuponen y que nos corresponden como ciudadanas y que no nos han sido concedidos automáticamente, sino que hemos tenido que lucharlos, reivindicarlos y reclamarlos. Esta situación da cuenta de la existencia de un sistema patriarcal que discrimina a las mujeres y nos obliga a enfrentar escenarios de injusticia y desigualdad en nuestro día a día. Precisamente en nuestra región, durante este año 2022, conmemoramos el 20 aniversario del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 20 años de políticas de igualdad en defensa de los derechos y oportunidades de más del millón de niñas, jóvenes y mujeres de nuestra tierra que han permitido la mejora de sus condiciones de vida y de trabajo. Durante estas últimas décadas se ha producido una gran incorporación de mujeres a todos los ámbitos laborales. También hemos sido partícipes de la entrada masiva de mujeres a la universidad, de su progresiva incorporación a los puestos de liderazgo y dirección de empresas y cooperativas de nuestra comunidad autónoma. También al autoempleo, a la creación de empresas o de su participación cada vez más igualitaria en instituciones públicas o políticas, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro y ayuntamientos. En estas dos décadas se han aprobado leyes que han supuesto una gran revolución social en nuestra región, como puede ser la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género o la Ley del Estatuto de Mujeres Rurales que vinieran para quedarse y para construir una sociedad castellano-manchera más justa e igualitaria. En definitiva, una sociedad mejor para todos los hombres y mujeres. Todos estos logros y conquistas no han sido en vano y, sobre todo, no se hubiesen producido sin el trabajo, el esfuerzo y el compromiso del movimiento organizado de mujeres y feministas, así como también de las miles y miles de mujeres y hombres que saben que la libertad y la democracia solamente tienen un camino y es el de la igualdad entre hombres y mujeres. Todos los avances conseguidos y los derechos adquiridos por y para todas las mujeres no tienen retroceso, no pueden ser una manera de cambio y no son negociables, pues representan los derechos y libertades del 51% de la población mundial. Sin embargo, esa relación de igual a igual entre mujeres y hombres todavía hoy no es plena. Las mujeres en general y las de Castilla-La Mancha en particular seguimos haciendo frente a una infinidad de barreras y obstáculos que tienen como consecuencia un avance más lento del deseable en la consecución de la igualdad de género. En el ámbito laboral sigue existiendo una marcada brecha caracterizada por la presencia de un acentuado a diferencia entre los salarios de mujeres y hombres y un mercado de trabajo segregado en el que las mujeres siguen realizando los trabajos peor pagados y con mayores tasas de parcialidad y temporalidad. Además, tienen mayores dificultades para conciliar la vida familiar y laboral y menor tiempo disponible para su crecimiento personal y profesional. Todo ello genera mayores tasas de pobreza entre las mujeres y peores condiciones de vida presentes y futuras, ya que este contexto repercute directamente en sus pensiones. Por ello, seguimos luchando para que las mujeres, desde que nacen hasta que son adultas y mayores, tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades que sus compañeros varones. Luchamos para que las niñas puedan sentarse en clase junto a sus compañeros con la seguridad y la garantía de que tienen los mismos derechos de acceso a la educación, pero de que, además, pueden tener idénticos sueños, aspiraciones y oportunidades. De igual a igual. También continuamos trabajando para que las jóvenes sean lo que quieran ser, puedan decidir libremente y en igualdad de oportunidades, sin cargas invisibles de estereotipos y roles que las limiten. Si quieren ser agricultoras, ingenieras, electricistas o informáticas y que, una vez desarrollen sus carreras profesionales, sean las que sean, tengan las mismas condiciones que sus compañeros, igual salario e igual trabajo, iguales oportunidades para compatibilizar su vida personal y familiar e iguales oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, de igual a igual. Asimismo, ponemos todo nuestro esfuerzo para que las mujeres puedan decidir si quieren ser madres o no, formar una familia o no, y que, independientemente de cuál sea su decisión, puedan compartir la vida y los cuidados siempre en igualdad con sus compañeros varones, contando con tiempo para su desarrollo personal y su ocio, sin sobrecargas que las lleven a situaciones de estrés, a renuncias profesionales y personales y a sentimientos de culpa, de igual a igual. Y trabajamos para acabar con todo tipo de violencia machista, violencia de pareja o exparejas, violencia sexual, violencia psicológica, violencia de control, acoso sexual, entre otras, que coarta la libertad y la vida de miles y miles de mujeres día a día. Tenemos el reto de construir hoy, ya sin demora, un mundo en igualdad. Y esa meta y esa aspiración común solamente puede conseguirse acelerando las acciones a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, a través de la cooperación, de la solidaridad y el trabajo compartido, de igual a igual, entre mujeres y hombres, para impulsar el cambio hacia una sociedad solidaria, justa, pacífica, igualitaria y democrática. Muchas gracias a las miembros del Consejo Local de la Mujer. Y ya para terminar este acto, vamos a tener el honor de contar con unas palabras de nuestro alcalde, Julián Nieva. Alcalde, cuando quieras. Muy buenas noches, buenas tardes, amigas y amigos. Conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. En sí mismo, todos los días del año conmemoran algún acontecimiento, algún hecho, o también algo que queremos que todas las personas reflexionemos sobre lo que significa o representa. Y parece mentira, pero todavía tenemos que hablar de las mismas cosas de las que hablábamos hace dos años, y no en menor medida. Hace exactamente dos años, porque el año pasado, como consecuencia de la pandemia, no pudimos celebrar ni un acto como este, ni una gala como la que vamos a celebrar el próximo sábado, y a la que, obviamente, están todos ustedes invitados, en el que se reconoce el trabajo que desarrollan personas, mujeres y hombres, para conseguir la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Algo que parece una obviedad en sí mismo, pero que diariamente constatamos que no es así. Y, por tanto, tenemos que seguir insistiendo en la reivindicación. Hace dos años tuvimos el honor de concederle unos premios a Almudena Grandes, recientemente fallecida, aunque vivirá eternamente, gracias a su literatura y a su forma de ir por la vida. A dos manzanareños, a Román Orozco y a Cristina Reina. Y fue un acontecimiento como los que hemos celebrado con anterioridad para reconocer el trabajo de personas. La mayor lacra que puede tener una sociedad democrática, hoy, no es el desempleo, a pesar de la dureza que conlleva el desempleo para las familias y para las personas. No es el déficit público, a pesar de lo que significa para un Estado democrático, el déficit público. La mayor lacra que puede tener un Estado democrático, como el nuestro, es el machismo. Y es lo que, por desgracia, continúa y sigue imperando. Y ahí es donde hoy reivindicamos todos y todas juntos que hay que seguir avanzando para erradicar esa lacra. Por tanto, ya quedan invitados para la gala del próximo sábado, en el que haremos un reconocimiento a personas que trabajan, a mujeres que han conseguido logros profesionales, a pesar de las dificultades, que nadie dude que seguimos estando en un mundo, a pesar de que España ha dado pasos de gigante para lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Somos el país que más y que mejor ha legislado. Pero no es suficiente. Se demuestra que no es suficiente. Tenemos que trabajarlo, como dice el lema que este año se ha seleccionado desde el Gobierno de Castilla-La Mancha. Hay que trabajar día a día, de igual a igual. Si no lo trabajamos día a día y no lo trabajamos de igual a igual y no lo trabajamos en el ámbito de lo cotidiano, es muy difícil, a pesar de que, como digo, en España la legislación ya lo reconoce. En España tenemos un salario mínimo que sin duda ninguna penaliza el que una mujer cobre menos que un hombre. Faltaría más. Pero, sin embargo, los futbolistas, el salario mínimo de los futbolistas es diez veces mayor que el salario mínimo de las mujeres futbolistas. Cuesta entenderlo. Cuesta asimilarlo. Pero son las realidades en las que nos desenvolvemos. Por tanto, la misión que hoy tenemos todos, aquí han hablado hoy las tres portavoces del equipo de la Corporación Municipal, de los diferentes grupos, y además también ha hablado una teniente de alcalde, el año que viene podrán hablar en este mismo atril mujeres y también, ¿por qué no?, hombres de los que diariamente trabajan también en esta ciudad para mejorarla en su conjunto y para hacerla desde todo punto de vista más igualitaria. En Manzanares, que tenemos cerca de cien asociaciones, la gran mayoría de ellas, o un buen número de ellas, tiran de ellas, valga la forma de expresarme, mujeres. Mujeres que, además de su vida, de además de su familia, además de sus trabajos, además de sus casas, dedican tiempo a los demás y lo hacen en el ámbito asociativo. Para todas ellas, también mi reconocimiento, mi reconocimiento como alcalde de la ciudad en representación de toda la corporación y, si me lo permiten, en representación de todos los hombres y mujeres de Manzanares, que en general somos una sociedad que avanza a pasos agigantados. Como decía, hemos tenido un parón de cerca de dos años. Terrible para una ciudad como la nuestra. Además, fue precisamente en la primera quincena del mes de marzo. El 9 de marzo exactamente tuvimos que tomar decisiones durísimas. Por ejemplo, no celebrar las jornadas empresariales cuando teníamos ya inscritos más de 100 empresarios. Y el 13 de marzo del año 2020, prácticamente hace dos años, tuvimos que tomar decisiones, cerrar las piscinas, cerrar los museos, cerrar las bibliotecas, cerrar la mayoría de los centros públicos. Luego, progresivamente, conforme se nos fueron dando instrucciones, al final acabamos todos metidos en casa. Pues en esa etapa tan dura, tan difícil, para la que no estábamos preparados, porque nadie nos había preparado para una pandemia como la que hemos sufrido, las mujeres no necesitaron aprendizaje. Las mujeres fueron las primeras en salir al rescate. Y es porque es lo que han hecho históricamente. Porque es lo que han hecho y es lo que llevan en la genética. En las situaciones más difíciles por las que han transitado los pueblos, las mujeres siempre han sabido por dónde había que tirar. Y lo han demostrado en el ámbito sanitario, donde trabajan más mujeres que hombres. Hoy en España, en la sanidad pública, esa que defendemos todos, o casi todos, de manera absolutamente incondicional, casi todos, las mujeres tienen mucha más presencia que los hombres. Y se lo han ganado. En la educación pública, más mujeres que hombres en la universidad, porque se lo han ganado, porque lo han conquistado con su esfuerzo, con su dedicación y con su trabajo. Y poco a poco, en el resto de ámbitos de una sociedad como la nuestra, en el mundo del deporte, donde están consiguiendo logros imparables, impensables, hace poco tiempo. Por desgracia, esta etapa nos ha obligado a ver también la parte mala de una situación como esa. Hemos visto también quién, en lugar de remar a favor, lo que hacía era intentar aprovechar la coyuntura, o para desgastar al gobierno, o para hacer críticas, o para incluso beneficiarse, para hacer negocio. Pero bueno, eso también es parte de la condición humana. Lo que sí es verdad es que la mayoría de los seres humanos tenemos claro que solo desde la unidad en conjunto y desde la igualdad entre hombres y mujeres, que no es una opción, es donde podemos conseguir la verdadera sociedad democrática a la que aspiramos. Las mujeres lo tienen, no es que lo tengan ganado, es que se lo ganan día a día con su trabajo, día a día, desde que amanece hasta que anochece. Y así ha sido siempre, nada ha cambiado. Lo que hay ahora es legislación que permite que se siga avanzando. Pero también no debemos olvidar que hay que basarlo todo en la educación, en la educación, en la educación. Cuidado también con ese tema, porque hoy en día seguramente cualquier niño menor de seis años sabe manejar un aparatito mejor que nosotros. Un aparatito donde ahí tiene todo, todo lo bueno y todo lo malo que circula por el mundo, que circula por la red. Me estoy refiriendo a móviles, a tablets, a portátiles, que pueden ser muy útiles de manera controlada, pero pueden ser muy peligrosos en otros aspectos. Que nadie tenga ninguna duda sobre ello. Nosotros como sociedad, me refiero a Manzanares, avanza de manera muy importante. Lo decía la portavoz del equipo de gobierno, Laura Carrillo, además responsable de políticas de igualdad en Manzanares. Hemos sido reconocidos el centro de la mujer en Castilla-La Mancha como el mejor centro de referencia por el magnífico trabajo que vienen haciendo desde hace prácticamente veinte años, algo menos. Y ha sido un reconocimiento absolutamente merecido, pero que desde luego como gobierno nos satisface. Porque igual que hago un reconocimiento a las mujeres que trabajan en las asociaciones, hay que hacer un reconocimiento a ese magnífico centro donde los y las profesionales han atendido cerca de mil consultas en el año 2021. Acerca de setenta mujeres con problemas de los más graves, con problemas de violencia de género. Cincuenta y dos de ellas con verdaderos problemas que han requerido situaciones de protección especial. Ese es un trabajo silencioso del que no se dan noticias, pero que nadie olvide que en este mundo, en este país, se sigue haciendo de las mujeres en algunos casos, como ha sucedido en España, ya han muerto seis mujeres en lo que va de año. Y desde la última vez que hablamos aquí, desde el dos mil veinte, más de cien mujeres han perdido la vida a manos de los asesinos, que el machismo para ellos sigue siendo la forma de ser, su característica esencial. Por tanto, ahí es donde tenemos que seguir insistiendo. Y ya que estoy con las invitaciones, también les invito a que el próximo viernes a las doce y media haremos aquí una concentración silenciosa de más de cinco minutos para protestar todos juntos por lo que está sucediendo en Europa. Yo creo que nadie duda de la gravedad de la situación por la que está atravesando ahora mismo el mundo. No quisiera yo darles a ninguno de ustedes una dosis de pesimismo mayor de la que ya tengan. Pero sí creo, y ya lo hicimos público también como corporación, haciendo una declaración institucional contra la guerra, contra la guerra, contra la situación que se está produciendo y que cada día podemos constatar que es mucho más peligrosa. Que estamos en una fase que no hubiéramos tampoco pensado, que hemos salido de una pandemia que ha durado cerca de dos años y de golpe por razón nos encontramos con una guerra en la misma Europa donde más de un millón doscientas mil personas, la inmensa mayoría mujeres y niños, ya tienen la condición de refugiados, ya han tenido que salir de su país. Felizmente, Europa les ha abierto los brazos, felizmente Europa les ha abierto los brazos por cuestiones que tampoco creo que yo deba insistir, pero Agnur hoy mismo decía que más de cuatro o cinco millones de personas van a tener que abandonar Ucrania y nadie duda que son mujeres y niños. No puede haber una situación más injusta, más injusta, más cruel que tener que abandonar tu hogar, tu modo de vida, tu familia. sinceramente, creo que el mundo tiene un serio problema y lo tenemos que arreglar todos juntos, pero cada uno también en nuestro pequeño ámbito, no podemos esperar que lo arreglen ni los grandes dirigentes internacionales ni los grandes políticos nacionales, eso a veces es cómodo, tenemos que empezar a arreglarlo en nuestro ámbito más cercano, de igual a igual, en el día a día, en lo más cotidiano, la igualdad la debemos y podemos practicar en nuestro entorno más reducido, más diario y más cercano. Por tanto, el viernes también protestaremos con eso, el equipo de gobierno también va a tomar inmediatamente decisiones de colaboración humanitaria para las organizaciones no gubernamentales que están trabajando allí mismo, en una situación por la que España también pasó, pero que yo no me voy a referir a ello, pero que sin duda ninguna ni hubiéramos pensado ni jamás debiéramos esperar que se produzca. Tenemos que todos juntos pensar, luchar, insistir y protestar para que esa guerra tan cruel de un criminal y un asesino que se cree que es el dueño del mundo ha provocado. Esperemos que de verdad dure el menor tiempo posible, pero mientras tanto tenemos que ser solidarios, tenemos que colaborar, tenemos que participar, tenemos que protestar y para todo ese tipo de cosas, desde luego, como digo, habrá concentraciones y habrá otro tipo de actuaciones que a pesar de ser simbólicas tienen muchísima fuerza. La parte buena es la unidad absoluta, digamos, de prácticamente toda Europa, sin excepción y también de otras partes de nuestro planeta, que es lo único que nos puede garantizar que esta situación terrible no vaya a más. Por tanto, todos juntos, como sociedad que somos, hombres y mujeres, mujeres y hombres, manzanareños y manzanareñas, seguiremos luchando cada día en nuestro ámbito, en nuestro espacio político, empresarial, asociativo, profesional, todos juntos tenemos que hacer que nuestra sociedad, que lo podemos lograr, sea cada vez más justa, sea cada vez más libre, sea cada vez más igualitaria y, desde luego, os tengo que desear feliz Día Internacional de la Mujer. A las mujeres, muchas gracias por lo mucho que habéis hecho a lo largo de la historia, porque todos juntos estemos aquí hoy. Muchas gracias. Para que las mujeres, desde que nacen hasta que son adultas y mayores, tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades que sus compañeros varones. luchamos para que las niñas puedan sentarse en clase junto a sus compañeros con la seguridad y la garantía de que tienen los mismos derechos de acceso a la educación, pero de que, además, pueden tener idénticos sueños, aspiraciones y oportunidades. De igual a igual. También continuamos trabajando para que las jóvenes sean lo que quieran ser, puedan decidir libremente y en igualdad de oportunidades, sin cargas invisibles de estereotipos y roles que las limiten. Si quieren ser agricultoras, ingenieras, electricistas o informáticas, y que una vez desarrollen sus carreras profesionales, sean las que sean, tengan las mismas condiciones que sus compañeros, igual salario e igual trabajo, iguales oportunidades para compatibilizar su vida personal y familiar e iguales oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, de igual a igual. Asimismo, ponemos todo nuestro esfuerzo para que las mujeres puedan decidir si quieren ser madres o no, formar una familia o no, y que independientemente de cuál sea su decisión, puedan compartir la vida y los cuidados siempre en igualdad con sus compañeros varones, contando con tiempo para su desarrollo personal y su ocio, sin sobrecargas que las lleven a situaciones de estrés, a renuncias profesionales y personales, y a sentimientos de culpa, de igual a igual. Y trabajamos para acabar con todo tipo de violencia machista, violencia de pareja o exparejas, violencia sexual, violencia psicológica, violencia de control, acoso sexual, entre otras, que coarta la libertad y la vida de miles y miles de mujeres día a día. Tenemos el reto de construir hoy, ya sin demora, un mundo en igualdad, y esa meta y esa aspiración común solamente puede conseguirse acelerando las acciones a favor de la igualdad entre mujeres y hombres a través de la cooperación, de la solidaridad y el trabajo compartido de igual a igual, entre mujeres y hombres, para impulsar el cambio hacia una sociedad solidaria, justa, pacífica, igualitaria y democrática. Muchas gracias a las miembros del Consejo Local de la Mujer y ya para terminar este acto vamos a tener el honor de contar con unas palabras de nuestro alcalde, Julián Nieva. Alcalde, cuando quieras. Gracias. Muy buenas noches, buenas tardes, amigas y amigos. Conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. En sí mismo, todos los días del año conmemoran algún acontecimiento, algún hecho o también algo que queremos que todas las personas reflexionemos sobre lo que significa o representa. Y parece mentira, pero todavía tenemos que hablar de las mismas cosas de las que hablábamos hace dos años y no en menor medida. Hace exactamente dos años, porque el año pasado como consecuencia de la pandemia no pudimos celebrar ni un acto como este ni una gala como la que vamos a celebrar el próximo sábado y a la que obviamente están todas ustedes, todos ustedes invitados, en el que se reconoce el trabajo que desarrollan personas, mujeres y hombres para conseguir la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, algo que parece una obviedad en sí mismo, pero que diariamente constatamos que no es así y por tanto tenemos que seguir insistiendo en la reivindicación. Hace dos años tuvimos el honor de concederle unos premios a Almudena Grandes, recientemente fallecida, aunque vivirá eternamente, gracias a su literatura y a su forma de ir por la vida, a dos manzanareños, a Román Orozco y a Cristina Reina. Y fue un acontecimiento como los que hemos celebrado con anterioridad para reconocer el trabajo de personas. La mayor lacra que puede tener una sociedad democrática hoy no es el desempleo, a pesar de la dureza que conlleva el desempleo para las familias y para las personas. No es el déficit público, a pesar de lo que significa para un Estado democrático el déficit público. La mayor lacra que puede tener un Estado democrático como el nuestro es el machismo. Y es lo que, por desgracia, continúa y sigue imperando. Y ahí es donde hoy reivindicamos todos y todas juntos que hay que seguir avanzando para erradicar esa lacra. Por tanto, ya quedan invitados para la gala del próximo sábado, en el que haremos un reconocimiento a personas que trabajan, a mujeres que han conseguido logros profesionales, a pesar de las dificultades, que nadie dude que seguimos estando en un mundo, a pesar de que España ha dado pasos de gigante para lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Somos el país que más y que mejor ha legislado, pero no es suficiente. Se demuestra que no es suficiente. Tenemos que trabajarlo como dice el lema que este año se ha seleccionado desde el Gobierno de Castilla-La Mancha. Hay que trabajar día a día, de igual a igual. Si no lo trabajamos día a día y no lo trabajamos de igual a igual y no lo trabajamos en el ámbito de lo cotidiano, es muy difícil a pesar de que, como digo, en España la legislación ya lo reconoce. En España tenemos un salario mínimo que sin duda ninguna penaliza el que una mujer cobre menos que un hombre. Faltaría más. Pero, sin embargo, los futbolistas, el salario mínimo de los futbolistas es diez veces mayor que el salario mínimo de las mujeres futbolistas. Cuesta entenderlo. Cuesta asimilarlo. son las realidades en las que nos desenvolvemos. Por tanto, la misión que hoy tenemos todos, aquí han hablado hoy las tres portavoces del equipo de la Corporación Municipal de los diferentes grupos y, además, también ha hablado una teniente de alcalde, el año que viene podrán hablar en este mismo atril mujeres y también, por qué no, hombres de los que diariamente trabajan también en esta ciudad para mejorarla en su conjunto y para hacerla desde todo punto de vista más igualitaria. En Manzanares, que tenemos cerca de cien asociaciones, la gran mayoría de ellas o un buen número de ellas tiran de ellas, valga la forma de expresarme, mujeres. Mujeres que, además de su vida, de además de su familia, además de sus trabajos, además de sus casas, dedican tiempo a los demás y lo hacen en el ámbito asociativo. Para todas ellas, también, mi reconocimiento, mi reconocimiento como alcalde de la ciudad en representación de toda la corporación y, si me lo permiten, en representación de todos los hombres y mujeres de Manzanares, que, en general, somos una sociedad que avanza a pasos agigantados. Como decía, hemos tenido un parón de cerca de dos años, terrible para una ciudad como la nuestra. Además, fue precisamente en la primera quincena del mes de marzo. El 9 de marzo, exactamente, tuvimos que tomar decisiones durísimas. Por ejemplo, no celebrar las jornadas empresariales cuando teníamos ya inscritos más de 100 empresarios. Y el 13 de marzo del año 2020, prácticamente hace dos años, tuvimos que tomar decisiones, cerrar las piscinas, cerrar los museos, cerrar las bibliotecas, cerrar la mayoría de los centros públicos. Luego, progresivamente, conforme se nos fueron dando instrucciones, al final acabamos todos metidos en casa. Pues en esa etapa tan dura, tan difícil, para la que no estábamos preparados, porque nadie nos había preparado para una pandemia como la que hemos sufrido, las mujeres no necesitaron aprendizaje. Las mujeres fueron las primeras en salir al rescate. Y es porque es lo que han hecho históricamente. Porque es lo que han hecho y es lo que llevan en la genética. En las situaciones más difíciles por las que han transitado los pueblos, las mujeres siempre han sabido por dónde había que tirar. Y lo han demostrado en el ámbito sanitario donde trabajan más mujeres que hombres. Hoy en España, en la sanidad pública, esa que defendemos todos o casi todos de manera absolutamente incondicional, casi todos, las mujeres tienen mucha más presencia que los hombres y se lo han ganado en la educación pública. Más mujeres que hombres en la universidad porque se lo han ganado, porque lo han conquistado con su esfuerzo, con su dedicación y con su trabajo. Y poco a poco en el resto de ámbitos de una sociedad como la nuestra, en el mundo del deporte, donde están consiguiendo logros imparables, impensables hace poco tiempo. Por desgracia, esta etapa nos ha obligado a ver también la parte mala de una situación como esa. Hemos visto también quién, en lugar de remar a favor, lo que hacía era intentar aprovechar la coyuntura o para desgastar al gobierno o para hacer críticas o para incluso beneficiarse, para hacer negocio. Pero bueno, eso también es parte de la condición humana. Lo que sí es verdad es que la mayoría de los seres humanos tenemos claro que solo desde la unidad en conjunto y desde la igualdad entre hombres y mujeres, que no es una opción, es donde podemos conseguir la verdadera sociedad democrática a la que aspiramos. Las mujeres no es que lo tengan ganado, es que se lo ganan día a día con su trabajo, día a día, desde que amanece hasta que anochece. Y así ha sido siempre, nada ha cambiado. Lo que hay ahora es legislación que permite que se siga avanzando. Pero también no debemos olvidar que hay que basarlo todo en la educación, en la educación, en la educación. Cuidado también con ese tema, porque hoy en día seguramente cualquier niño menor de seis años sabe manejar un aparatito mejor que nosotros, un aparatito donde ahí tiene todo, todo lo bueno y todo lo malo que circula por el mundo, que circula por la red. Me estoy refiriendo a móviles, a tablet, a portátiles, que pueden ser muy útiles de manera controlada, pero pueden ser muy peligrosos en otros aspectos. Que nadie tenga ninguna duda sobre ello. Nosotros como sociedad, me refiero a Manzanares, avanza de manera muy importante. Lo decía la portavoz del equipo de gobierno, Laura Carrillo, además responsable de políticas de igualdad en Manzanares. Hemos sido reconocidos el centro de la mujer en Castilla-La Mancha como el mejor centro de referencia por el magnífico trabajo que vienen haciendo desde hace prácticamente veinte años, algo menos. y ha sido un reconocimiento absolutamente merecido, pero que desde luego como gobierno nos satisface. Porque igual que hago un reconocimiento a las mujeres que trabajan en las asociaciones, hay que hacer un reconocimiento a ese magnífico centro donde los y las profesionales han atendido cerca de mil consultas en el año 2021. Acerca de 70 mujeres con problemas de los más graves, con problemas de violencia de género. 52 de ellas con verdaderos problemas que han requerido situaciones de protección especial. Ese es un trabajo silencioso del que no se dan noticias, pero que nadie olvide que en este mundo, en este país, se sigue haciendo de las mujeres en algunos casos como ha sucedido en España ya han muerto seis mujeres en lo que va de año. Y desde la última vez que hablamos aquí, desde el 2020, más de 100 mujeres han perdido la vida a manos de los asesinos que el machismo para ellos sigue siendo la forma de ser su característica esencial. Por tanto, hoy es donde tenemos que seguir insistiendo. Y ya que estoy con las invitaciones también les invito a que el próximo viernes a las doce y media haremos aquí una concentración silenciosa de más de cinco minutos para protestar todos juntos por lo que está sucediendo en Europa. Yo creo que nadie duda de la gravedad de la situación por la que está atravesando ahora mismo el mundo. No quisiera yo darles a ninguno de ustedes una dosis de pesimismo mayor de la que ya tengan. pero sí creo y ya lo hicimos público también como corporación haciendo una declaración institucional contra la guerra contra la guerra contra la situación que se está produciendo y que cada día podemos constatar que es mucho más peligrosa que estamos en una fase que no hubiéramos tampoco pensado que hemos salido de una pandemia que ha durado cerca de dos años y de golpe por razón nos encontramos con una guerra en la misma Europa donde más de un millón doscientas mil personas la inmensa mayoría mujeres y niños ya tienen la condición de refugiados ya han tenido que salir de su país felizmente Europa les ha abierto los brazos felizmente Europa les ha abierto los brazos por cuestiones que tampoco creo que yo deba insistir pero Acnur hoy mismo decía que más de 4 o 5 millones de personas van a tener que abandonar Ucrania y nadie duda que son mujeres y niños no puede haber una situación más injusta más injusta más cruel que tener que abandonar tu hogar tu modo de vida tu familia sinceramente creo que el mundo tiene un serio problema y lo tenemos que arreglar todos juntos pero cada uno también en nuestro pequeño ámbito no podemos esperar que lo arreglen ni los grandes dirigentes internacionales ni los grandes políticos nacionales eso a veces es cómodo tenemos que empezar a arreglarlo en nuestro ámbito más cercano de igual a igual en el día a día en lo más cotidiano la igualdad la debemos y podemos practicar en nuestro entorno más reducido más diario y más cercano por tanto el viernes también protestaremos con eso el equipo de gobierno también va a tomar inmediatamente decisiones de colaboración humanitaria para las organizaciones no gubernamentales que están trabajando allí mismo en una situación que por la que España también pasó pero que yo no me voy a referir a ello pero que sin duda ninguna ni hubiéramos pensado ni jamás debiéramos esperar que se produzca tenemos que todos juntos pensar luchar insistir y protestar para que esa guerra tan cruel de un criminal de un criminal y un asesino que se cree que es el dueño del mundo ha provocado esperemos que de verdad dure el menor tiempo posible pero mientras tanto tenemos que ser solidarios tenemos que colaborar tenemos que participar tenemos que protestar y para todo ese tipo de cosas desde luego como digo habrá concentraciones y habrá otro tipo de actuaciones que a pesar de ser simbólicas tienen muchísima fuerza la parte buena es la unidad absoluta digamos de prácticamente toda Europa sin excepción y también de otras partes de nuestro planeta que es lo único que nos puede garantizar que esta situación terrible no vaya a más por tanto todos juntos como sociedad que somos hombres y mujeres mujeres y hombres manzanareños y manzanareñas seguiremos luchando cada día en nuestro ámbito en nuestro espacio político empresarial asociativo profesional todos juntos tenemos que hacer que nuestra sociedad que lo podemos lograr sea cada vez más justa sea cada vez más libre sea cada vez más igualitaria y desde luego os tengo que desear feliz día internacional de la mujer a las mujeres muchas gracias por lo mucho que habéis hecho a lo largo de la historia porque todos juntos estemos aquí hoy muchas gracias aplausos 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 aplausos